Él es mi marido, chicos. Él. Hola gente del Channel, acá Sergio Zurraco. Mi nombre es Mariela Pizzo, acá trabajando con todo el equipo de VIA. Estamos acá en el maquillaje empeinado, acá todas las mañanas llegamos. Ahora vamos a grabar una escena muy, muy importante, ojo, pero no les puedo decir nada, chicos. Mamá, por favor. Después de esto me lo saco y vuelvo a hacer yo. Ya estoy lista. Paula está lista con un nuevo cambio. Vamos a hacer la escena con mis hijos. Mis hijos que son lo más. ¿Hablarán de mí? Las cosas como son, así no lo molestan más. Creo que es interesante, es muy lindo, porque el mundo Disney tiene algo que no podemos salirnos del todo, a una realidad cotidiana. Estamos acá con este genio, que en la ficción es... pero que en la vida real se hace más. La vida a cambiarse, que viene la otra escena. Con Mariela pegamos una química bárbara a entrada, ¿no? Qué madre tan... pero tan... loca. Nos apoyamos mucho en el uno con el otro a la hora de trabajar. Muy linda la conexión con todos, con director y actores, así que estamos pasando bárbaro. Y muy felices de estar acá haciendo este programa. Les mando un beso gigante y espero que disfruten bien. Muy bien. Música Música Gracias por ver el video.